Cuando ustedes les hablen de matrices, asócienlo con una sola cosa y nada más, con un casillero. Un casillero es un locker donde ustedes guardaban sus cosas en el colegio, no lo asocien con más. Es decir, este locker, ¿cuántas filas tiene? Este locker tiene dos filas, como vemos acá, esta es una fila, y este locker, ¿cuántas columnas tiene? Una columna, dos columnas y tres columnas, entonces este tiene dos filas, tres columnas. Esto es una matriz, está compuesto de dos filas o dos vectores.